¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Este video es la continuación del video pasado del sistema nervioso. Y pues acá voy a hablar un poco de las encefalitis causadas por... Las encefalitis bacterianas tienen casi siempre una fisiopatología bastante común. No varían mucho. Y tiene que ver con la diseminación hematógena de microbios. Esta diseminación hematógena puede darse ya sea en forma de émbolos bacterianos que logren romper a la fuerza la barriera hematoencefálica o la glialimitans o bacterias que tengan la capacidad de invadir leucocitos, principalmente macrófagos o células del sistema retículo endotelial o células del sistema linfoide. Y eso les permite atravesar la barriera hematoencefálica envadir el cerebro. Hay muchísimas bacterias que tienen la capacidad de causar meningitis o encefalitis bacterianas. Pero quiero resaltar acá estreptococos. Creo que es la más común de lejos en animales, tanto en animales como en humanos, aunque cualquiera de estas lo puede. Generalmente estas bacterias cuando llegan al cerebro causan meningitis supurativas o meningitis sépticas severas. O inclusive también pueden inducir la formación de abscesos en el cerebro causo central. Y pues hablando de microbios, hablo un poquito de estreptococosudis, que es un coco gran positivo. Es una bacteria hexaprófita. Está en el medio ambiente, sin embargo en producciones con unas malas condiciones ambientales o con animales inmunodeprimidos, pues la bacteria con sus factores de virulencia, que son estos, van a invadir. Generalmente invaden a través de heridas en la piel, heridas en la cola o heridas en las pezuñas. Entonces, el estreptococos se disemina por vía de patógena en sangre y llega al sistema nervioso central causando una meningitis o una meningoencefalitis bacteriana severa. En casos muy extremos, si el alimento está contaminado con esta bacteria, también puede invadir a través del intestino generando septicemia o generando una meningoencefalitis. Inclusive también esta bacteria en humanos, pues una de las causantes de celulitis o de gangrena húmeda. Las lesiones macro más comunes son presencia diseminada de pus o de material supurativo en las meninges, una meningitis supurativa, una meningitis séptica, grandes cantidades de neutrófilos y abundantes microbios intralesionados. Otra que es muy similar es la glacerela, antes llamada Haemophilus parasudis. Esta bacteria es una habitante normal del tracto respiratorio de los bolsinos. Sin embargo, en ambientes muy contaminados, con animales que estén inmunodeprimidos, esta bacteria puede proliferar, puede diseminarse a través de las tonsilas, incluso los pulmones, llevando al desarrollo de bacteremia. Y la característica de esta bacteria es que primero se replica en membranas cerosas causando policerositis, o sea, pericarditis, pleuritis y menos comúnmente peritonitis. Puede generar septicemia, inducida por el hipopolisacárido que tiene en su superficie y en algunos casos también migrar al sistema nervioso causando meningitis o encefalitis supurativa. Como ustedes pueden ver acá, es bastante similar a la lesión causada por estreptococos. Y pues aquí, en este documento, se dan cuenta que hay dos posibles causas, ¿no? Estrepto o Haemophilus. Esta es muy interesante la listeria y es que esta bacteria se asocia a, bueno, antes de eso es un vacilo, granogativo, anerolio facultativo. Y esta bacteria se asocia a mal almacenamiento de alimentos y en bovinos es importante donde hay producciones donde manejen ensilaje. Si el ensilaje no queda correctamente preparado, entre este ensilaje puede que haya grandes cantidades de listeria. Cuando el animal se come el silo, la listeria a través de las células M en el intestino invade el torrente sanguíneo, puede irse a órganos del sistema retículo endotelial como el vaso, o órganos como el hígado, pero en humanos suele irse a la placenta causando abortos y en bovinos puede irse al sistema nervioso central causando una meningoencefalitis. Lo interesante de la listeria es que ya vive y se replica dentro de macrófagos y a través de estos macrófagos es que se disemina en... Clínicamente son animales que tienen parálisis de la lengua, tienen head pressing, que es compresión de la cabeza frente a una pared, eso indica que tiene dolor de cabeza, también pueden tener parálisis facial o inclusive tener opistótonos. Como les cuento, es importante si hay brotes de animales con sintomatología nerviosa en producciones donde se maneja ensilaje. Macroscópicamente, generalmente no hay lesiones más allá de congestión severa de los vasos leptomeningios, puede ser que la leptomeninge viene a ser la pía y la aracnoides y microscópicamente se caracteriza por formar micro abscesos en las meninges o directamente en la sustancia gris del sistema nervioso central o blanca y también puede causar una inflamación perivascular severa. Dentro de las encefalitis virales, yo creo que vale la pena resaltar la encefalitis rábica. Ah, no, mentiras. Antes de esto, vamos a ver un poco el distemper canino. El distemper es un paramixovirus de la familia paramixoviridae, genera morbilivirus. Esto es un virus ARN de cadena simple. Este virus tiene la capacidad de infectar diferentes células epiteliales del organismo, por eso se llama panepiteliotrópico y también la capacidad de infectar a muchísimas especies, no solo perros. Inclusive también puede infectar a felinos silvestres grandes como leones, tigres y a otra gran cantidad de animales como pueden ver acá. Generalmente tenemos animales infectados que tienen el virus pero no manifiestan sintomatología clínica. Estos son los diseminadores de la enfermedad y ellos van a liberar el virus ya sea en secreción nasal, en heces, en descamaciones de células epiteliales. Este virus va a ingresar de forma oral o de forma nasal en animal susceptible. Va a infectar macrófagos. Estos macrófagos van a infectar, van a infectar a los, perdón, van a diseminarse y van a llegar a los ganglios linfáticos regionales donde el virus va a replicarse ahí, va a replicarse también en tonsilas. Ahí va a haber una viremia primaria. Después, eso de virus va a dirigirse a diferentes tejidos linfóides como el VALT, el GALT, el vaso o inclusive la médula ósea también. Vamos a tener otra viremia que en este caso sería una viremia secundaria ya con gran cantidad de monocitos infectados en sangre. Cuando este virus está en la sangre después de esa viremia secundaria, aquí va a haber una interacción entre la inmunidad del hospedero y el patógeno. Si es un animal con una inmunidad débil, el virus puede replicarse en piel, puede replicarse en sistema nervioso y puede replicarse en pulmones. Si es un animal con inmunidad moderada, el virus también puede replicarse en sistema nervioso, digestivo o inclusive en sistema respiratorio. Pero si es un individuo que tenga una inmunidad muy buena, puede que no haya una enfermedad aparente. El animal va a seguir liberando el virus aproximadamente por 90 días y van a ser los animales que van a servir como expansores de la enfermedad. Después de que el virus está en sangre, en los monocitos, él llega al sistema nervioso central, principalmente a los pleboscoroidios y a las células ependimales. Así el virus se disemina por los líquidos, por el líquido cefalorraquídeo, infectando células ependimales, infectando astrocitos también, pero muy importante, infectando oligodendrocitos. Entonces, aquí van a pasar varias cosas. Primero, pues el virus va a causar necrosis de los oligodendrocitos, de algunos astrocitos y de algunas células ependimales. Pero además, y aquí hay algo muy interesante, es que el mismo sistema inmune se encarga de eliminar los oligodendrocitos. Aparte del virus, la misma inmunidad, en este caso mediada por linfocitos, una inmunidad mononuclear, va a causar necrosis de los oligodendrocitos, sumado ya a la necrosis que el mismo virus causaba de estas células. Esto va a llevar a que haya pérdida de la mielina en el sistema nervioso central y llevando pues a la lesión de las infecciones por distemple, que es la de mielinización. Ya les voy a mostrar fotos. Macro, pues puede haber liberación de material catarrhal por fosas nasales, hiperkeratosis, una hiérrea leve o moderada y pues la sintomatología nerviosa característica. Y micro, algo característico de todas las enfermedades virales, es una inflamación mononuclear perivascular. En distemple pueden haber cuerpos de inclusión intranucleares en los astrocitos, en los oligodendrocitos. Y pues la lesión más importante que es esta, la desmielinización, o sea, una pérdida de la mielina en el sistema nervioso central, el sitio más común donde se ve es en la base del cerebelo, la sustancia blanca del cerebelo. Y esto, como les contaba, es por pérdida de los oligodendrocitos. La típica encefalitis perivascular que está acá. Y, bueno, los cuerpos de inclusión ya los había mencionado antes, inflamación perivascular. Inclusive en algunos casos pueden haber algunos astrocitos hiperreactivos, son astrocitos más grandes de lo normal, se llaman astrocitos gemistocíticos. Simplemente indican que hay inflamación en el sistema nervioso y ya no indica nada más. Y en algunos casos, este distemple puede manifestarse en animales viejos o geriátricos y genera otra patología que es interesante que la lean, que es la encefalitis del perro viejo. Bueno, la encefalitis rávica es causada por un virus. En este caso, por un virus del género olisavirus, familia graptoviridae, un virus también de ARN, cadena simple. La encefalitis rávica es una enfermedad de control oficial ya que tiene potencial zoonótico. Es transmitida principalmente por murciélagos, hematófagos o vampiros. El virus es más común aquí en Colombia, es el desmodo rotundus. Hay rabia silvestre o rural, que es la que principalmente afecta a los bovinos y es transmitida por estos vampiritos. Y está la rabia urbana que generalmente es transmitida por carnívoros, ya sean perros o gatos. Y esta es la que más afecta a los seres humanos. Cualquier animal de sangre caliente puede tener el virus y puede ser reservorio de la enfermedad. Inclusive los cadáveres también. El virus puede sobrevivir varios días a temperar en un cadáver que haya muerto por esta enfermedad o por una causa asociada a esta enfermedad durante mucho tiempo. O sea, si un animal come tejido, por ejemplo, hablando de las salivares o tejido nervioso de un animal que haya muerto o con encefalitis rábica, puede contagiarse de la enfermedad. Incluso también si viene siendo una necropsia a un animal de estos y le cae sangre o le cae una porción de material nervioso en los ojos o en cosas también puede contaminarse de esta enfermedad. Hay una susceptibilidad donde los animales más susceptibles suelen ser bovinos, suelen ser perros, gatos o el ser humano y animales mucho menos susceptibles como los murciélagos, ya que este virus ha coevolucionado con ellos durante muchísimo tiempo y ellos se han adaptado a convivir con el virus. E incluso las aves también pueden servir de reservorio sin llegar a desarrollar la enfermedad. Dentro de los lisavirus hay muchísimas enfermedades. Todos estos son lisavirus, todos asociados a los murciélagos o a los tanto frutívoros como hematófagos ya que los murciélagos frutívoros también pueden servir como vectores y como diseminadores de la enfermedad. Esto es una tabla de los focos de rabia en Colombia hasta el 2014. Estos son los municipios en Antioquia donde se han detectado mayores de rabia. Cuando un murciélago muerde a un bovino, un vampiro, o un perro muerde a otro, o un gato muerde a otro, un animal se muerde entre ellos, va a transmitir el virus de rabia en el sitio de la mordedura. Este virus va a atravesar los receptores de acetilcolina y mediante transporte axonal retrogrado va a ir avanzando lentamente a través de la neurona motora inferior, neurona motora superior, médula espinal, hasta que llega al sistema nervioso central. A medida que él va avanzando, se va replicando dentro de las neuronas, tanto de estas neuronas de acá como de la médula espinal, hasta que llega al sistema nervioso central. En el sistema nervioso central se replican las neuronas y ahí se dirige hacia las glándulas salivares, alojándose ahí y pues estando listo en caso de que un animal muerde a otro para transmitirse. Al virus replicarse en neuronas causa pues afectación de las neuronas y mientras el virus viaja hacia las glándulas salivares va causando parálisis del nervio de la grama maxilar y mandíbula del trigémino generando parálisis de la mandíbula. Al tener parálisis de la mandíbula no puede contraerla y por eso es que los animales típicamente con rabia botan grandes cantidades de babas y tampoco pueden tomar agua porque no tienen paralizada la maxilar y la lengua generando que mueran rápidamente por deshidratación. Macro pueden haber focos de malasia en la médula espinal o en el sistema nervioso central pero no es común y micro pues la típica encefalitis perivascular común y corriente que están todas las encefalitis virales y cuerpos de inclusión intracitoplasmáticos que se llaman cuerpos de negri que son pues bastante sugerentes de encefalitis rábica. Como les cuento los animales generalmente tienen parálisis se arranca desde el tren posterior a medida que el virus se replica en la médula espinal después llegando al cerebro causando incoordinación o pistótonos decaimiento postración aquí está el perrito pues con la babasa ya que no puede cerrar la mandíbula aquí está con el autótono y pues interesante que para la toma y envío de muestras tomar tejido de todo enviarlo formalino para histopatología y también enviar tejido fresco para hacer inmunofluorescencia directa y para hacer inoculación del virus o de los tejidos sospechosos en ratones del laboratorio para observar si desarrollan sintomatología neurológica pues desde el punto de vista de histopatología tomar corteza la base y importante esta estructura llamada hipocampo o cuerno de ama esto se fija en formalina y se envía al laboratorio de histopatología otra enfermedad a tratar es la pseudorrabia o maldeojesqui o yesqui es causada por un herpervirus subido tipo 1 herpesvirus porcino tipo 1 varicelovirus que es un herpes apetece a que los herpes son virus grandísimos una DNA doble cadena con envoltura afecta principalmente a los cerdos pero también puede afectar a otros animales como perros gatos inclusive hay casos también en caballos o en bovinos o en rumiantes pero es muy raro este virus afecta principalmente a lechones donde vamos a tener animales adultos que son portadores sanos van a liberar el virus mediante secreción nasal o en casos más difíciles mediante mordeduras y el virus al igual que el de la rabia va a inocularse ya sea si este animalito huele esa secreción nasal o a través de esta lesión de esta mordedura el virus se inocula y al igual que la rabia va a viajar por transporte neuronal retrogrado y llega al sistema nervioso central este virus también puede replicarse en la placenta generando grandes generando abortos y es muy gran los lechones y genera grandes mortalidades en lechones cuando un carnívoro come lechones que han muerto por este virus se contamina también y termina también con la patología nerviosa severa como les contaba el virus llega a las neuronas se replica causando apoptosis neuronal o necrosis neuronal también en la placenta generando abortos y como cualquier virus puede generar parálisis postración ceguera y en carnívoro genera una sintomatología bastante similar al de la al de la cefalitis irravica este virus también después de que llegue y se replica en las neuronas va pero en vez de dirigirse hacia la mandíbula se dirige hacia la nariz del animal para replicarse en las neuronas del tejido nasal y ser expulsado al medio ambiente cada vez que el animal las lesiones son las mismas de siempre una cefalitis perivascular cuerpos de inclusión en este caso intranucleares en las neuronas se puede generar micro abscesos en el sistema nervioso central y una característica de todos los herpes no solo de este virus de la enfermedad dojesquí sino de todos los herpes es el desarrollo de algo que se llama ganglioneuritis una ganglioneuritis es la inflamación del ganglioneurioso trigémino que recuerden ustedes que casi todos los herpes virus se resbaldan acá en el ganglioneurioso trigémino entonces va a generar inflamación de este ganglio o ganglioneuritis listo otras importantes son las encefalitis virales equinas aquí voy a sacar tres de golpe porque la fisiopatología es muy similar está la encefalitis equina del este está la venezolana y está esta del oeste que aquí en Colombia no la hay en este caso los diseminadores del virus los reservores van a ser las aves o inclusive pequeños rodeadores también y los vectores los que van a transmitir este virus son los zancudos zancudos que tengan la capacidad de picar aves que tengan la capacidad de picar roedores la capacidad de picar caballos e incluso la capacidad de picar hombres o seres humanos esas enfermedades encefalitis virales son causadas por virus de la familia tocaviride y el género alfavirus estos virus son virus ARN de cadena simple entonces cuando el zancudito pica alguno de estos reservorios puede que pique un caballo y este caballo va a tener el virus pero no va a desarrollar la enfermedad este va a ser nuestro caballo epidémico que también ayuda a diseminar la enfermedad y acá pues puede ese zancudito llegar y transmitir el virus a un caballo que sea susceptible o a un ser humano que sea susceptible inclusive también puede picar algunos otros animales todos estos de acá son vectores de la enfermedad y todos estos de acá son animales diseminadores de la enfermedad son muchísimos estos virus tienen la capacidad de infectar una gran cantidad de animales entonces cuando el zancudito pica ya sea el caballo o pica a un ser humano el virus va a ingresar en la piel se va a replicar en vasos sanguíneos y linfáticos y vamos a tener una gremia primaria una primera diseminación del virus por sangre posteriormente ese virus va a replicarse en tejido linfático y músculo vamos a tener otra virgenia secundaria y así es cuando este virus mediante diseminación sanguínea va a llegar al sistema nervioso central causando necrosis y apoptosis de las neuronas y causando encefalitis en humanos sobre todo si hay mujeres que están infectadas por este virus y entran en gestación el virus puede causar malformaciones principalmente microcefalia la clínica del virus es como la de cualquier otra enfermedad nerviosa animales ciegos en opistótonos postrados comportamiento errático head pressing en humanos causa dolor de cabeza se confunde mucho con el dengue las lesiones varían de una encefalitis a otra pero básicamente lo mismo macro pueden haber focos de malasia principalmente en la médula espinal y en el tallo del cerebro y micro pueden haber formación de microabcesos o microgranulomas y la típica encefalitis perivascular aunque uno incluso también puede haber necrosis fibrinoide de acá de estos vasitos aunque uno por esta patología puede aproximar si es del este o es venezolana lo mejor es siempre complementar con pruebas de serología o inmunohistoquímica peninoperoxidaz o mejor a un aislamiento viral para estar seguro de que virus es esta encefalitis viral del nido occidental es bastante similar a la anterior solo que esta es causada por un flavivirus de la familia flaviviride el ciclo es exactamente igual aunque en esta se ha estudiado que los principales diseminadores son los cuervos tenemos también el mosquito que va a ser el vector que va a picar al caballo va a picar al ser humano y aunque aquí la fisiopatología no está tan clara como en el otro caso se sabe que este virus se disemina a través de las células dendríticas y a través de las células del sistema fagocítico mononuclear al micro va a generar la formación de micro abscesos y también la típica encefalitis perivascular la sintomatología clínica es exactamente igual que las otras encefalitis tanto en el caballo como en los humanos y se confunde con el dengue algo interesante es que un solo individuo puede tener varias encefalitis al mismo tiempo o sea tener encefalitis del este y venezolana o tener encefalitis del nido occidental y del este y así se pueden solapar las 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 esta es supremamente interesante y es la artritis encefalitis caprina o madivisna esto le da a las cabras esto le da a los ovinos esta es causada por un virus del género lentivirus de la familia retrovirida acuérdense que los retrovirus son virus ARN que tienen una proteína llamada transcriptasa reversa que les permite transformar ese ARN en ADN y fundirse con el ADN de las células de los animales que infectan estos virus tienen cuatro presentaciones clínicas una va con artritis otra va con encefalitis otra va con mastitis y otra va con neumonías que son infecciones respiratorias estos virus como se dan y dicen lentivirus se caracterizan por tener un periodo de incubación bastante prolongado en el caso de la artritis encefalitis caprina puede ser hasta de cuatro años y la madre divina puede ser de dos años en adelante la transmisión del virus se hace a través de secreciones en caso de que el animal tenga la fase respiratoria o a través de la leche en caso de que el virus esté hablando de la mamaria esté en la fase de mastitis cuando el animal se contagia de la enfermedad el virus va a infectar linfocitos y se ve del sistema fagocítico monoclida principalmente monocitos y macrófagos con el tiempo el virus llega al sistema nervioso central a través de los monocitos de los macrófagos o de los linfocitos infecta los astrocitos e infecta los endrocitos macro puede haber focos de malasia principalmente acá en la base del cerebro o en el tallo perdón que no son tan comunes a veces macro no hay lesiones en el sistema nervioso central pero micro si la típica encefalitis perivascular de siempre y también puede generar focos de desmilenización como en el caso de distemper canino finalmente vamos a hablar de un poco de toxinas acá del tétano que es causado por clostridium tetani que recuerden ustedes que hace parte del grupo de los clostridios que son bacterias que pueden causar gangrena causar enteritis enterotoxemia y en este caso también tenemos que pueden causar neurotoxicidad esta bacteria este clostridium es es una bacteria saprófita es una bacteria que es en el ambiente en tejido en materia orgánica en descomposición o en tejido que esté almacenado que esté contaminado en materiales en herramientas de trabajo también que estén contaminadas entonces ya sea porque un individuo se chuce con un hueso o pise materia orgánica en descomposición un alambre se entierre un cuchillo que esté lleno de materia orgánica etcétera o por procedimientos como picar la cola a los caballos o hacer cirugías con con instrumental sucio pues aquí va a llegar el clostridium va a crecer va a proliferar y a medida que prolifera libera toxinas en este caso pues la toxina tetánica o tetanospasmina se llama el animal más susceptible a esa toxina es el caballo de lejos de todos los animales seguido por el hombre es muy susceptible y los perros los gatos o inclusive las aves son los animales menos susceptibles ellos tienen un poco más de resistencia a esa toxina cuando dan un perro o un gato con tétano es porque definitivamente la infección por el clostridium tetanifo fue muy grave y una liberación masiva de toxinas mientras que en el caballo con una pequeña cantidad de toxinas puede desarrollarse la infección la fisiopatología es bastante sencilla en el sitio de inoculación donde están proliferando las bacterias va a liberarse la tetanospasmina ella va a entrar mediante endocitosis entra a la neurona posináptica y viaja por transporte retrogrado al llegar a través de transporte retrogrado lo que hace ella es introducirse en una neurona que es la neurona inhibitoria acuérdense que hay una neurona excitatoria que es la neurona motora superior aquí está la neurona motor inferior y aquí tenemos una neurona inhibitoria que es la encargada de regular la sinapsis entre estas dos neuronas esta neurona inhibitoria libera neurotransmisores inhibidores que se encargan de bloquear esta sinapsis excitatoria para permitir que el músculo se relaje para permitir la relajación muscular y regular esta sinapsis la toxina tetánica entra a la neurona inhibitoria y lo que hace es alterar el citoesqueleto impidiendo impidiendo que esta neurona libere los neurotransmisores inhibidores principalmente el gajo entonces no se van a liberar neurotransmisores inhibidores por tanto la neurona motora superior va a estar constantemente excitando la neurona motora inferior esta neurona va a estar excitada constantemente haciendo que hay una contracción muscular severa prolongada y pues esa es la hematología del animal con tetán una parálisis espástica inclusive toman esta forma de caballito de madera de todos los músculos inicialmente la parálisis empieza acá va subiendo a medida que la toxina va avanzando sube 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 el animal ya queda completamente paralizado inclusive aquí parece que estuviera sonriendo ya que cuando los músculos de la cara se contraen en general porque la risa sardónica aquí lo grave es que no hay lesiones ni macro ni micro esto se saca por clínica se saca por historia y se saca por en caso que el animal esté muriendo verlo completamente paralizado y si uno sospecha que tiene tetano pues buscar una herida ya sea que hayan picado la cuerda del caballo acá que el bichito le hayan hecho una cirugía una mordedura etc y el botulismo es similar al tetano solo que es causado por clostridium botulino en este caso vamos a tener la toxina botulínica esta toxina se divide en varios serotipos desde la A, B, C, D, E, F y G aunque desde el punto de vista fisiopatológico no cambia mucho ya que generan lo mismo aquí esto tiene que ver con que hay ingesta de materia orgánica en descomposición por parte de los animales ya sea concentrado o mal almacenado o huesos en caso de animales que tengan malasia o alotrofagia esto es más común en nervívoros la toxina el clostridium botulino llega al intestino a través de la ingestión de ese alimento de descomposición después el produce toxina botulínica esta toxina es absorbida también por endocitosis en las neuronas de la unión neuromuscular y lo que hace es que el clostridium botulino la toxina botulínica más bien bloquea la liberación de neurotransmisores excitadores acá se bloquea la liberación de acetilcolina la liberación de glutamato por tanto acá la característica del botulismo es que es una parálisis flácido entonces son animales postrados que no pueden contraer el músculo ya que no hay liberación de neurotransmisores excitadores y al final pues terminan postrados tirados en el piso y pues mueren porque no pueden ingerir líquidos ni ingerir alimentos entonces esa es la principal diferencia entre el clostridium entre el tétano y el botulismo tétano parálisis espástica botulismo parálisis flácido y listo no 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 no